Hola, nosotros somos tus amigos de La Sonora Loca Y les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo Y ahora todas las chicas a mover el zumbón con La Sonora Loca Ella quiere que la apoyen dos, ella quiere que le den zumbón Bájalo, 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 bú Súbelo, 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 bú Muevelo mami, se atuguea la cabeza que este ritmo que traje es pa' que nadie se resista Y la chica ya lo mueve, lo mueve sin pana, con su cuerpo sensual, con su cuerpo sensual En la pista ya lo mueve, lo mueve, lo mueve sensual, con su cuerpo sensual, con su cuerpo sensual Mami, muévelo, mami, muévela, mueve toda esa cola, dulce, sexy, sensual Mami, muévelo, mami, muévela, mueve toda esa cola, dulce, sexy, sensual Mami, muévelo, mami, muévela, mueve toda esa cola, dulce, sexy, sensual Mami, muévelo, mami, muévela, mueve toda esa cola, dulce, sexy, sensual Ella quiere que la follen dos Ella quiere que le den su bom Son bom, son bom, son bom Bájalo, 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 bú Súbelo, 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 bú Muévelo, mami, sanduguea la cabeza Que este ritmo que traje es pa' que nadie se resista Y la chica ya lo mueve, no mueve si para Con su cuerpo sensual, con su cuerpo sensual En la pista ya lo mueve, lo mueve, lo mueve sensual Con su cuerpo sensual, con su cuerpo sensual Mami, muévelo, mami, muévela Mueve tu esa cola dulce, sexy, sensual Mami, muévelo, mami, muévela Mueve tu esa cola dulce, sexy, sensual Mami muévelo, mami muévela, mueve tu esa cola dulce sexy sensual Mami muévelo, mami muévela, mueve tu esa cola dulce sexy sensual Mami muévelo, mami muévela, mueve tu esa cola dulce sexy sensual Mami muévelo, mami muévela, mueve tu esa cola dulce sexy sensual